Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectado con las últimas informaciones. El gobierno ucraniano asegura que existe un plan de la élite rusa para acabar con Putin y reemplazarlo por un sucesor que ya tiene seleccionado. La Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Kyiv informó que miembros del Kremlin estarían conspirando para envenenar al líder ruso y poner en su lugar al director del FSB, Alexander. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Recuerde compartir esta información a través de las redes sociales. Organismos de inteligencia ucranianos afirman que miembros del Kremlin están conspirando para acabar con Vladimir Putin y ya tendrían seleccionado a un sucesor. De acuerdo con la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, un grupo de miembros influyentes de la élite rusa están tramando un plan con miras a derrocar al presidente. El objetivo del grupo es quitar a Putin del poder lo antes posible y recomponer los lazos económicos con el incidente. Según el informe de inteligencia, los poderosos expertos están consternados por el impacto que el conflicto y las sanciones posteriores han tenido en la economía rusa. El Servicio de Inteligencia Ucraniano afirma que ya se ha elegido un sucesor de Putin, el director del FSB, Alexander Vortnikov. Se sabe que Vortnikov y algunos otros representantes influyentes de la élite rusa están considerando varias opciones para sacar a Putin del poder, dijo la Dirección General de Inteligencia. En particular, no se excluye el envenenamiento, la enfermedad repentina o cualquier otra coincidencia, agregó. La agencia sugirió que las pérdidas sufridas por las fuerzas chenchenas en el norte del país pueden haber influido en el presunto complot. Este fin de semana, Ucrania dijo que parte del notorio escuadrón de combate checheno había sido enviado de regreso a Rusia después de que muchas de sus tropas se fueran de este mundo. La sugerencia de que Vortnikov es el hombre que reemplazará a Putin podría considerarse sorprendente, dada la forma en que los dos hombres se han abierto camino juntos en la sociedad rusa. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al Día. Por lo que se espera otra ronda de ataques. El jefe del Centro de Control de Defensa Nacional de Rusia, Mikhail Misintsev, había exigido la rendición de Ucrania. Hacemos un llamamiento a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, a los batallones de defensa territorial y a los mercenarios extranjeros para que cesen las hostilidades, depongan las armas y retrocedan hacia los territorios controlados por Kiev. Señora Salazar, si Occidente sigue armando a Europa, ¿cree usted que estaría abriendo la posibilidad o no a Afganistán, como creen algunos analistas? Yo creo que más que Europa, la interrogante es si Ucrania va a tener las mismas características y el impacto que tuvo Afganistán en el gobierno ruso en su momento. Estamos hablando a los finales de los 70s. Hay ciertos pasos que ha tomado Rusia que me lleva a pensar que no tienen las intenciones el gobierno ruso de tener un control territorial permanente y eso es importante porque también fue lo que pasó en Afganistán. Trataron en un momento dado de tener más control sobre los afganos y luego trataron de tener un control sobre los rebeldes. Creo que hay algo similar de lo que está pasando en Ucrania en donde la destrucción masiva de la infraestructura básica para la población, los asesinatos masivos y masacres que se están llevando a cabo en contra de objetivos de personas que son civiles. Para mí es un indicio que yo creo que el gobierno ruso Vladimir Putin ha llegado a la decisión de que va a ejercer destrucción masiva, pero como una forma de enviar un mensaje a los otros miembros de la OTAN y otros países que tienen frontera con Rusia, un mensaje en donde podría hacerles pensar, tú mencionaste, creo que Finlandia y otros países como Finlandia deberían de pensarla varias veces antes de tratar de ingresar o recibir protección de la OTAN. Entonces, más que Afganistán, yo te diría que las intenciones en este momento es destruir y ejercer destrucción masiva en Ucrania como un mensaje, porque si iban a, si había intenciones de tener a Ucrania como parte fundamental de Rusia, hubieran cuidado la infraestructura, hubieran asesinado a menos personas. En este momento la recuperación de Ucrania podría tomar décadas y además pues el antagonismo y los odios hacia los rusos a lo mejor van a ser generaciones. Entonces, más que Afganistán, yo creo que están usando a Rusia como un mensaje para el occidente, para la OTAN y para los países que no son parte, que son frontera con Rusia, pero que no son parte de la OTAN. Prácticamente que ha contestado mi última pregunta, si Putin estaría dispuesto a hacer algunas concesiones, pero viendo lo que está pasando en Ucrania y como la están devastando literalmente hablando. Mira, más que concesiones, yo creo que lo que está buscando, yo creo que sí, lo que está buscando Vladimir Putin en este momento es cómo hacer una salida que pueda él justificar lo que hizo. Y Ucrania creo que en este momento lo que más le importa al gobierno ucranio, al presidente Zelensky, él de hecho lo dijo, nosotros no vamos a ser miembros de la OTAN, no nos van a dar ese espacio, no nos van a dar esta apertura. Entonces, si nosotros ya no vamos a ser miembros de la OTAN, ¿qué es lo que quiere Rusia? ¿Qué es lo que quiere Vladimir Putin? Y yo creo que la respuesta es esa, que va a destruir a Ucrania para enviar un mensaje. Señora Salazar, en 25 segundos, ¿Vladimir Putin es un criminal de guerra para usted? Yo creo que ya llegó a esa clasificación. La Corte Penal Internacional claramente piensa que hacia allá va esta actitud y estas decisiones de Vladimir Putin. ¿Cómo entonces interpretar, entender que Estados Unidos está llevando a cabo este doble rasero mediático? Con una guerra se condena, pero con otra se justifican las acciones bélicas. Eliana, ¿cómo está? Un saludo a la distancia. Yo lo califico como hipocresía política. Estados Unidos siempre ha tenido esa postura de invadir países, nuestro país también. Lo tuvo en un momento determinado de injerencia, de tratar de desestabilizar ciertos gobiernos. Y es una política permanente que ha sostenido a lo largo de la historia, pero lamentablemente Occidente hace oídos sordos de justamente los episodios que ustedes muy bien han relatado y se concentran en lo que estamos conociendo por estos días. Y eso realmente hay que cuestionarlo porque la verdad que la violación de los derechos humanos que ha tenido Estados Unidos permanentemente debe ser una condena transversal y no ocultar por intereses particulares. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.